El mando argentino Que pronto nos veremos, ¿no? En el canal de Argentinismo ¡My God! ¡No hay un beso, por eso no hay un muerto! ¡Que de los doy! ¡Saltar la vida y corazón! ¡Que de los doy! ¡Saltar la vida y corazón! ¡Que de los doy! ¡Saltar la vida y corazón! ¡Que de los doy! ¡Saltar la vida y corazón! ¡Fuertes los aplausos para las tres años de los toicas! ¡No hay más! ¡En la quinta noche de los cursos de las fronteras 2014 que quedó un gubernamental! Bueno, todavía nos queda más para disfrutar de esta noche Mientras despedimos a los toicas Un fuerte aplauso para la sangre de los toicas, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡ penúltima guerra, penúltima guerra, vamos con la penúltima, porque ya se vienen las últimas en participar, los muñequitos de Ibi ya están preparados, y se viene la penúltima guerra, a ver, a la una, a las dos, y a las tres, vamos con la guerra rey, vamos por acá, a ver, a ver, a ver cómo se bañan, mirá allá, qué bárbaro, cómo juegan ahí al fondo, a ver la platea, qué pasa, qué pasa, mirá allá la carpa, qué lindo que está, che, acá a los costados, qué bárbaro, última, penúltima guerra de nieve, y se vienen, se vienen todavía las muñequitas de Ibi, y nos bañamos todos de nieve. ¡Se vienen los muñequitos de Ibi! Ya se están vendiendo las entradas, para gozarnos de la noche, de la calma. Camila, despertá. Camila, despertá. ¡Vamos, que se vienen, que se vienen! Los muñequitos de Ibi, vamos a sentarse, chicos, a sentarse, a sentarse, vamos, ya, vamos, a sentarse, a sentarse, ya. A sentarse, a sentarse. Pásame el un aliby. Pásame el un aliby.